Bueno, Estela, dando a conocer públicamente otro hijo, otro hijo literario que tiene que ver con rescatar la historia de San Agustín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad que sí, es un sueño más, un logro más, un hijo más. ¿Cuánto tiempo ha demandado este libro? Esto empezó un poquito antes de la pandemia y la pandemia ayudó a que estando en casa uno pudiera más empezar a investigar y escribir sobre esta pandemia de María, la cual soy de San Agustín. ¿Se rescata la historia de quién? ¿Quién es esta familia? Bueno, el primero que llega es Luis de María, el oxí de María, de ahí viene Tomás de María, después mi abuelo sería, Tomás sería mi bisabuelo, mi abuelo sería Luis de María, después a mi mamá, después a nosotros, mi hermana y yo. Ahí viene la descendencia. Por supuesto que Tomás de María tenía ocho hijos, no solamente a mi abuelo, pero bueno, de ahí empieza a nacer la presa. ¿También hay otras actividades? Sí, sí, acá se va a hacer la presentación del libro y después les gusta ir, pueden ir al museo, recorrer, que hay mucha pertenencia de nuestro museo. Bueno, un poco sobre el libro. El libro, bueno, el libro está, todo lo que está publicado en este libro está con actas, victoria de cada uno de los descendientes, como es, ay me estoy trabando, disculpenme, pero voy a ser los nervios. Este, como es, recientemente de lo que dicen, está plasmado en este libro. Así que, qué sé yo, espero que todo esté bien, que la gente esté conforme, pero bueno, lo que se hizo, se hizo con todo el corazón, con las ganas de que esta familia pionera de San Agustín tuviera un reconocimiento por todos los descendientes. Bueno, nos contaban la previa en una nota que había hecho una gran convocatoria, porque la familia se ha desperdigado por toda la, por gran parte de la República Argentina. Bueno, acá está la respuesta, vinieron de varios lugares. Esta primera familia que ha llegado, data de qué, de qué año? Perfecto, muy buena la, para aclarar esto. El abuelo Luigi de María llega a esta tierra en 1857, a San Carlos Centro, porque había un cónsul que los esperaba y ahí se ubicaba en algún trabajo, ¿no es cierto?, lo podían realizar. Claro, ese era en 1857, pero acá cuando se empiezan a vender las tierras, compran en 1870 y de ahí se ubicaban, hasta el día de hoy los descendientes. Estela, vamos a lo personal, el año pasado un libro, este año otro libro. ¿Se espera más libros en el nacido? Sí, este es el tercer libro. ¿Al tercero? Sí, se espera el de la familia Godano, que lo dejé para el último, porque la verdad que hay muchos descendientes, que me cuesta trabajo. Pero bueno, también lo estamos haciendo, así que se va a poder realizar. Y otro libro pendiente, ¿te acordás que estuvimos hablando? Los abusos, los cumbres, todo lo que tenía que ver con la familia italiana que habían llegado. Así es, no me olvidé, ya tengo dos personas que tienen más de 90 años, que están en Chinés, perfecto, se me van a cortar, lo voy a grabar. Y salieron los cumbres, y llegaron las cumbres desde ese momento, se tenían que empezar a los indígenas, no era fácil. Eran buenos en estas zonas, pero tampoco estarían fáciles convivir con ellos. La última, al menos de mi parte, para todos los datos bibliográficos que están en ese libro, ¿se han tomado registros históricos o también hubo conversaciones con gente anciana, gente adulta mayor, que de alguna manera enriquecen estas páginas? Hace, como vos dijiste, hay actas y todo eso sacado de donde corresponde, de los ejércitos civiles y de las parroquias. Y nosotros son testimonios de su descendiente. Nada se publicó que nadie haya querido que se ha publicado. Falsa en algún dato de alguno, no está porque no ha querido un libro, reservado en la identidad de cada uno. Bueno, la foto de tapa, que obviamente es emblemática, ¿quién es de ustedes? ¿Quién la consiguió? ¿Quién la hizo? La tapa está muy linda. La verdad que se hizo en la imprenta de San Carlos Centro, en la imprenta periódica, esta foto data de 1880. Está perfectamente. Este era Luigi, el sentado, el primero que llegó. Este era José, este era Tomás, que era mi bisabuela, más Balena y Teresa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerme el programa.